Música Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí nos lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciéres en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedí todo lo que queréis y os será hecho. Hoy quería compartirles acerca de, en primer lugar, de saber que Jesucristo en este pasaje pudo darnos los roles bien señalados acerca de que una es la vid, otra los pámpanos y otro es el labrador. Y eso lo debemos tener bien presente en nuestra vida. Nosotros somos los pámpanos, Jesús es la vid verdadera y el Padre es el labrador. De eso se va a tratar en esta palabra de la paternidad de Dios sobre nuestra vida. Y en primer lugar quiero decirles que el cuidado del Padre en nuestra vida tiene como finalidad producir más fruto. Que la finalidad del Padre como el labrador de nuestras vidas es el que tiene como finalidad que podamos tener más fruto. Nosotros tenemos que entender y poder ver qué es el fruto. El fruto significa el aumento y el incremento de lo que hay en la vid. ¿No es cierto? Nosotros si pudiéramos ver un árbol, cuando vemos el fruto estamos mirando el incremento de lo que ese árbol es. Nosotros somos, podríamos decir que el fruto significa el aumento y el incremento de Cristo en nuestras vidas. Y eso es muy interesante porque por este pasaje podemos entender la vid, podemos ver la verdadera vid que es Cristo en nosotros, podemos ver que nosotros como pámpanos que estamos injertados y permanecemos unidos y también vemos al Padre como el labrador. Ahora, ¿qué es lo que busca el Padre? El Padre está buscando, si pudiéramos poner así rápidamente, el Padre busca en nosotros el fruto de su Hijo, el fruto de la verdad, el fruto de lo que Dios está haciendo. Por eso debemos aprender en estos días, aprender a disfrutar la paternidad de Dios, porque la paternidad de Dios lo que busca, que dijimos recién, es que haya más fruto en nuestra vida, que ese fruto permanezca. Ahora, disfrutar la paternidad de Dios en nuestra vida significa para nosotros que el Padre es glorificado en nosotros. El Señor se glorifica a través de tu vida, a través de la iglesia, a través del cuerpo que es la iglesia, para que nosotros realmente podamos ser sus discípulos y podamos ser realmente esta vid verdadera que fructifica para Dios. El fruto no es para nosotros. La palabra de Dios nos dice que el fruto es para el Padre. Él es el labrador y Él es el que cosecha y el fruto es para Dios. Entonces, podríamos decir como una primera pregunta que a esta palabra, ¿cuánto de Cristo está gobernando y enriqueciendo nuestra vida, enriqueciendo nuestra familia, cuánto fruto de Cristo hay en nosotros? A veces nosotros, cuando hacíamos, podríamos hacer, dice que el día de Pentecostés, estaban reunidos, era el día, el fruto de las primicias. Ustedes saben que Israel es un pueblo que tiene muchas fiestas. Era el día de Pentecostés, era el día que estaban trayendo a Israel, traían a Jerusalén todas las cosechas, el fruto de su cosecha. Ese día que Israel, perdón, que Jerusalén era un día donde todos los hoteles, todo estaba lleno porque estaban todos allí celebrando la fiesta del fruto, la fiesta de las cosechas. Ese día el Señor derramó de su Espíritu Santo. Todos fueron, dice en Pentecostés, en una casa, 120 que estaban reunidos, fueron llenos del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios comenzó a correr desde aquel día. Nosotros creemos, hermanos, que necesitamos entender y necesitamos interpretar el fruto de Cristo en nuestra vida. ¿Cuál es el fruto que estamos buscando en nosotros? ¿Qué es lo que busca el Padre en cada uno de nosotros? Que podamos ser, en primer lugar, la expresión de Cristo. Porque, en primer lugar, dice la palabra, fuera de Él, nada podemos. Separado de Cristo, dice la palabra, nada podemos hacer. Por eso, no debemos afanarnos por los estándares, podríamos decir, de este mundo, porque el Padre no está esperando nada de eso. Nosotros, si tuviéramos hoy una fiesta de las primicias, quizás sería bueno cada uno traer el fruto y siempre estamos pensando tener un día de emprendedores para que podamos cada uno presentar lo que hace. Y no digo que está mal, pero qué bueno es que cada día nosotros tenemos la oportunidad de presentar el fruto de Dios en nuestra vida. El fruto de lo que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. Y ese fruto se tiene que reflejar en primer lugar en nuestra casa. Ese es el fruto que debe realmente primar en nuestra vida, debe primar en nuestro hogar. Nosotros hemos delegado, el mundo de hoy ha delegado en la política, en los gobiernos que puedan cuidar de los hijos. Hoy tenemos políticas en cuanto a la droga, en cuanto a, podríamos decir, al abuso. Son cosas reales que vivimos cada día. Pero eso Dios no se lo delegó a la política, Dios se lo delegó a la familia. Dios se lo delegó a un padre y a una madre. Dios dio un diseño. Ese diseño es un diseño de familia. Entonces, si en esta mañana pudiéramos por lo menos entender que debemos enfocarnos en la paternidad de Dios, sobre nuestra vida, la paternidad, el cuidado de Dios, y que no nos afanemos tantos por los estándares de este mundo que cada día nos llevan, hoy tenemos cada día más índices de estrés, de depresión. La depresión, aunque parece que no pasa, pero cuántos sabemos de que alguno puede estar en este lugar pasando por depresión. Y nadie lo sabe. Otros han hecho de la depresión su caballito de batalla para victimizarse. Y hay otros que viven totalmente en un estado de depresión por querer alcanzar los estándares de este mundo a través del trabajo, a través del dinero, a través de presentar algo externo que realmente eso el Padre no nos ha presentado, no nos ha pedido. Solo el Padre lo único que nos ha pedido en esta mañana queremos enfocarnos en el fruto verdadero, el fruto verdadero de Cristo en nuestra vida. Si nosotros fuéramos a la palabra, encontramos que Pablo escribiendo a los gálatas dice hay dos clases de fruto. Está el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es bondad, que es templanza, benignidad, y dice contra tales cosas no hay ley. Pero también está el fruto de la carne, que es la cibia, malos pensamientos, orgías, fornicación, y bueno, no quiero hablar de todo eso. Pero qué importante es que podamos ver el fruto de Cristo, el fruto de Cristo en nuestra vida. Por eso es interesante ver la paternidad de Dios, porque dice que el Padre, como un labrador, va a podar aquella vid para que dé más fruto. Por eso Él está esperando que nosotros seamos la expresión del Hijo de Dios en esta tierra y para esta sociedad. En la Biblia hay un caso que en el capítulo 5 del libro de Isaías, el versículo 1 y 2, nos habla de una canción que Isaías canta a su amado en referencia al tierno cuidado que tiene el Señor de su viña. Dice que Dios había escogido un lugar, había cultivado la tierra, plantó vides escogidas, la protegió, la preparó, preparó un lagar con la esperanza de tener una buena cosecha. Si lo podés poner ahí, Isaías capítulo 5, el versículo 1 y 2. Él esperaba, dice, ahora cantaré por mi amado, el que canta de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil y dice, la había acercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese, mire esta palabra, y esperaba que, ¿qué? Que diese, vamos a decirlo todos juntos, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. A veces nosotros pensamos que Dios no tiene ninguna expectativa, pero Dios sí espera, tiene expectativas en nuestras vidas. ¿Por qué? Lo hemos dicho muchas veces, Dios nos ha dado todos los recursos. Usted sabe que, ¿cómo usted sabe que Dios le ama? Porque Dios le ha dado los recursos más poderosos a nosotros. Dios le ha dado a la iglesia, nos ha dado a su hijo. Los recursos de Dios están invertidos en la iglesia, están puestos en cada uno de nosotros. Es más, Pablo dice que él es la cabeza y que nosotros somos su cuerpo. Dice, no lo saque, y dice, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Podríamos hacer una interpretación rápidamente acerca de dar uvas silvestres. Esperaba, en primer lugar, obediencia, esperaba gratitud, esperaba adoración, esperaba amor, esperaba servicio. Esperaba servicio. Podríamos decir las cosas que Dios podría esperar de Israel, porque está hablando de él. Pero dice, dio uvas silvestres. Y uvas silvestres representan la desobediencia, la rebelión, la idolatría, y usted puede ponerle todas las que quiera. Yo solamente puse eso. Por eso, cuando nosotros vivimos de acuerdo a nuestras creencias personales y no por la voluntad de Dios, tenemos como resultado que cosas que no son conformes al propósito de Dios, sino son conformes a propósitos personales, a propósitos egoístas, basados muchas veces en ideas humanas. Dios tenía una expectativa con Israel, pero dio uvas silvestres. Y después usted lee todas las consecuencias que trajo sobre Israel, sobre esta nación, por no haber sido obediente a lo que Dios le había dado. Eso a veces nos da un panorama de lo que somos nosotros. Dios ha depositado todos sus recursos en nuestra vida, en la iglesia. Dios ha puesto de su Espíritu Santo. Dios nos ha dado a su Hijo. Dios nos ha dado su gracia. Dios nos ha dado todo para que la iglesia sea la expresión de su voluntad en esta tierra. Es por eso que muchas veces Dios va como un padre, como la paternidad de Dios va a podar cosas en nuestra vida. Los que conocen Mendoza, los que van a Mendoza o a San Juan, todos saben que todo el trabajo que hay para que una vid dé frutos. Me ha tocado estar por algunas veces en Mendoza y he visto como aquella, o en Chile, una vez fuimos a una viña muy grande y veíamos justo llegamos en el tiempo de la poda. Claro, usted sabe que la vid no es muy alta y estaban allí trabajando con unas pinzas muy especiales, estaban podando aquella viña, aquellas vides. Y el trabajo era, y después fuimos más adentro y nos probamos el vino. El vino era muy rico, pero había un trabajo antes para lograr ese fruto y ese fruto iba a dar como resultado ese vino. A veces nosotros somos muy preparados para que no nos pase nada, creemos que toda la vida es así, que nunca vamos a pasar dificultades y creemos que la vida en el Señor es la garantía como que no vamos a pasar ninguna dificultad, sino que bueno es saber que en medio de todo eso Dios dice la palabra al que ama disciplina. Decirle que está al lado, Dios al que ama disciplina. Nosotros tenemos que entender en primer lugar cuánto de Dios, cuánto en nuestra vida el cuidado de Dios está produciendo en nuestra vida fruto, porque dice aquí que la había plantado, la había acercado, la había despedregado, había plantado vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba. ¿Sabe que nosotros estamos terminando el año y no sé cuántos nos hemos dado cuenta que ya entramos a noviembre y estamos en diciembre y ese es un día calendario, y ese es un día, un año calendario y podríamos ver cuántas cosas en este año hemos vivido? Como decía Adela acerca de Norma, como veíamos a Juan que también fue operado del corazón, como veíamos a Silvana que después de una operación fue declarada sana del cáncer y otros hermanos que han pasado diagnósticos bastante complicados y hemos visto la dificultad. ¿Cuánto nosotros podríamos dar gracias a Dios porque este es un tiempo que Dios no está buscando solamente el fruto económico, no está buscando el fruto si compraste, cambiaste el auto, no lo cambiaste y gloria a Dios si lo podés cambiar. Anoche un hermano me comentaba que cambió el auto y compró un cero kilómetro, gloria a Dios si puede suceder. Eso a veces puede ser importante porque es el fruto del trabajo, es el fruto de una vida trabajando, de esto y lo otro, pero cuánto en nuestra vida tenemos el fruto en esta vida de Cristo en nosotros. ¿Cuánto Cristo ha incrementado en nuestro hogar? ¿Cuánto Cristo ha incrementado en nuestra relación con nuestro hermano? ¿Cuánto Cristo ha incrementado en nuestra familia, en nuestra relación con la esposa? ¿Cuánto Cristo ha crecido en las relaciones y en las amistades que tenemos en la congregación? ¿O ha crecido más la carne, ha decrecido más los deseos carnales que los deseos del Espíritu en nuestra vida de llevar adelante y permitir que el Espíritu de Dios o que el Padre pueda podar aquellas áreas en nuestra vida que no llevan fruto? Que Dios necesita cortar esas ramas que no han dado fruto en nosotros, que no han... Me acuerdo hace muchos años atrás vino a vivir acá a la Baulalle la mamá de Gladys y me acuerdo una mañana que estábamos orando acá, el templo era mucho más chiquito que lo que es ahora, y ella me dijo sabes que me llamó aparte y dice tuve un sueño, Dios me habló estos días que Dios iba a traer una gran poda y que Dios iba a cortar ciertas cosas en la iglesia que realmente estaban siendo solamente eran parte pero que no llevaban fruto y la verdad que esa palabra que me dio aquella mañana fue una realidad, empezamos a ver como el Señor de alguna manera comenzó a tratar con ciertas áreas de nuestra vida, de la iglesia y empezamos a ver un crecimiento no un crecimiento vamos a decir numérico sino un crecimiento en cuanto Cristo comenzó a ser formado en la vida de personas mucho más profundamente que muchos de esos hoy son pastores hoy son líderes hoy están trabajando hoy se fueron a vivir a otro lado y están predicando la palabra de Dios entendimos que era parte de un proceso de Dios de su paternidad sobre nuestra vida que no iba a subsidiar nuestros caprichos no iba a subsidiar una vida totalmente rendida a la carne a los deseos de este mundo sino que Dios nos iba a llevar a un estadio de mayor profundidad en la palabra de mayor rendición que no tenía solo que ver con que iba a venir más gente a las reuniones sino que Dios iba a trabajar dentro nuestro y yo creo que Dios está preparando a la iglesia en ese sentido porque si son años donde vamos a ir a las naciones son años donde queremos llevar este evangelio a todos los estamentos a todos los lugares realmente Dios necesita preparar una iglesia donde el padre es el labrador que no está buscando el fruto de que abrimos nuevas congregaciones y ojalá hermanos oramos porque hay tanta necesidad en diferentes lugares que podamos establecer lugares y abrir casas abrir hogares abrir discipulados pero primeramente permitamosle al señor que pueda poder quitar en nuestra vida el orgullo la desobediencia o como hablábamos recién lo que el padre esperaba en vez de dar uvas uvas buenas dio uvas silvestres y eso habla de la obediencia habla de la gratitud habla del amor habla de la adoración habla del servicio amén entonces que este sea un tiempo que tengas la oportunidad que si hay cosas en tu vida que a lo mejor te parecen oh que difícil lo que estoy pasando porque no le damos ese lugar al señor decir gracias señor porque estás quitando de mí cosas que realmente como cantábamos de mí recién cantábamos no es cierto quitando cosas que no dan fruto tendrá alguna cosa en las relaciones en las amistades yo estoy hablando mucho con los pastores eso en las relaciones estamos viendo el fruto de Cristo o estamos viendo el fruto de nuestros deseos estamos viendo a Cristo crecer en las relaciones podemos ver a nuestro hermano como realmente un instrumento de Dios que nuestra amistad con nuestro hermano nos ha edificado nos está edificando estamos creciendo en pacto con nuestro hermano para llevar la palabra a otro lugar que bueno que eso pueda suceder en nuestra vida segundo nosotros vamos a darle gracias a Dios por el cuidado de la paternidad estaba leyendo estos días que uno de los grandes problemas que afronta América Latina es que la situación de huérfanos que hay en América Latina más o menos es alarmante y aproximadamente son 8 millones 166 mil 8 8 millones vamos a poner casi 200 mil de huérfanos lo que representan el 7,4 de la población infantil de la región la pobreza la violencia las epidemias especialmente el VHI el SIDA son causas significativas de la orfandad dice los países como México se estima que hay 1 millón 600 mil personas de huérfanos y en Colombia más de 836 mil huérfanos en ese en ese país pero me llamó la atención 8 millones en toda América Latina de huérfanos esa es una realidad biológica una realidad familiar que se vive hoy la cantidad de huérfanos que hay en el mundo la orfandad podríamos decir es una moneda muy fuerte es una piedra muy fuerte que tenemos en América Latina uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la sociedad es la la orfandad pero no solamente la orfandad por la ausencia de padres porque muchos de estos huérfanos acá a lo mejor están nombrando los huérfanos totalmente desprovistos de mamá y papá que perdieron la mamá y que perdieron el papá por causa de la violencia por causa de la droga por causa del VHI y por otras causas que hay pero también hay otra orfandad que es aquellos hijos que tienen padres pero tienen la ausencia de sus padres y yo creo que esa es la peor orfandad yo no voy a poner ahora en valor y en juicio que es mejor o que es peor pero usted a veces se da cuenta que hay hijos que sufren más que no tengan o a veces que tengan tienen un gran problema y yo quiero llevar esto a la palabra de Dios la orfandad en este mundo es las personas que viven creando sus propios patrones y no tienen un resultado del gobierno de Dios en nuestra vida y estamos hablando de la orfandad espiritual que hay muchas veces dentro del cuerpo de Cristo sabemos que muchas personas por no tener un padre biológico llega a ser traumático como este informe nos habla de que tenemos en América Latina la orfandad biológica es traumática y ha traído muchos problemas en la sociedad cuando usted ve los crímenes los robos las cosas que vemos todos los días muchas veces son provocadas por chicos huérfanos o chicos que no tienen padres en su casa y si tienen padres los padres no se ocupan de ellos están todo el día pensando en el pupo de ellos mirando sus vidas y descuidando la vida de sus hijos pero Dios no es así su cuidado sobre nuestra vida la paternidad de Dios sobre nuestra vida es maravillosa por eso nos encontramos con muchas personas que vienen a las reuniones que escuchan la palabra pero no creemos en la paternidad como un pensamiento como una realidad no sabemos discernir no aceptamos realmente la paternidad sobre nuestra vida y en primer lugar el alma tenemos que ver que no es mala para nuestra vida el alma no es mala y tampoco no es nuestra enemiga el alma está enferma y entiende muchas veces desde una perspectiva de orfandad por eso una persona cuando no acepta el cuidado paternal de nuestro Dios es porque está mirando desde una mentalidad de orfandad por eso hay muchas personas que no logran insertarse en el cuerpo de Cristo no pueden compartir el tiempo de comunión no edifican sus vidas la mentalidad de Dios es que nosotros somos un cuerpo y como cuerpo de Cristo necesitamos la dependencia de Dios la interdependencia que tenemos en el cuerpo pero nunca la independencia y Dios quiere ayudarnos a que podamos liberar nuestra alma de la orfandad a veces nosotros tenemos que mirar ciertos comportamientos y nos damos cuenta que en el corazón hay una falta de paternidad tiene padre pero no reconoce su paternidad por eso lo primero que se pierde en la vida de Dios cuando uno pierde la vida de Dios es que pierde la paternidad de Dios la orfandad es una naturaleza que opera en el ser humano por dejar la vida de Dios cuando nosotros dejamos la vida de Dios lo primero que se pierde y se empieza a vivir en un estadio de orfandad sino como nosotros justificamos ciertos comportamientos de hermanos o de familias que realmente no entienden el cuidado amoroso del padre porque todos lo miran desde una perspectiva de orfandad tan lleno de celos de envidias de críticas de burlas siempre están pensando que el otro está pensando en mí que está hablando mal de mí nunca se está viendo pleno en la iglesia nunca se está viendo pleno en las cosas que Dios le ha dado siempre están mirando otras cosas por eso no solo es que tenemos un padre sino también en nuestra vida tenemos que decidir en nuestro espíritu dejar la orfandad esa es una decisión en nuestra vida que debemos tomar y quizás esta mañana como una renuncia cuando la verdad en nosotros entra en acción los engañadores no pueden permanecer ayer le deía a los hermanos en el capítulo 2 del libro de Corintios capítulo 2 capítulo 7 segunda de Corintios 7 y dice Pablo el gran apóstol Pablo está hablando y dice hermanos yo tengo luchas de adentro y tengo luchas de afuera pero vino a visitarme Tito y me consoló con su visita y Tito me consoló porque él también había sido consolado por la iglesia que nos está mostrando el corazón de un hombre que aunque era un hombre que podía oír a Dios ver al Señor y tantas cosas que nos trajo sin embargo también necesitaba el consuelo necesitaba la ayuda de los hermanos necesitaba que Tito Pablo era mucho más grande que Tito pero Tito cuando le visitó y cuando fue a estar con él le consoló porque él también había sido consolado entonces yo creo que muchas veces nosotros vivimos en un estadio de orfandad y no es una orfandad vamos a decir de afuera es una orfandad que en primer lugar opera dentro de nuestro corazón y miramos desde esa perspectiva entonces no podemos ser libres debemos número uno desinstalar la orfandad de nuestra alma quizás en esta mañana pueda ocurrir una desinstalación y no te creas que ya lo sabes porque a veces sigue operando en nuestra vida algunos me miran como ya tiene un problema resuelto pero de algunos comportamientos nos damos cuenta que todavía sigue operando un espíritu de orfandad por eso la orfandad no estaba solamente en el hijo menor también la orfandad estaba en el hijo mayor la orfandad está en aquellas personas que todavía no han comprendido el cuidado tierno y amoroso y de la paternidad de Dios los huérfanos no significa que no tienen padre un huérfano es una persona solamente que no tiene padre es que no reconoce a un padre Pablo dice podrás tener miles muchos años pero padre hay uno solo entonces hay gente que nunca va a reconocer la paternidad no reconoce la paternidad que lo voy a hablar después es un estadio es un ámbito donde vivimos entonces hay gente que vive como un huérfano toda la vida renegando hablando mal de uno de otro porque todavía su alma está cautiva desde una mentalidad desde una perspectiva y que en esta mañana podamos desinstalarla de nuestra alma para que podamos ser libres totalmente por eso la orfandad como les leía recién ha producido estas estadísticas que hoy tenemos acá tenemos un hermano que trabaja mucho en la adopción y el otro día hizo una charla de adopción ¿sabe cuántos había? nueve y yo doy gracias a Dios éramos nueve pero estaba el intendente estaba yo estaba también Laura que está en el ministerio está en el servicio y otros más dijo bueno vinimos y otro hermano más que me acompañó pero la gran a veces desinterés que tenemos y yo creo que la iglesia tiene que cumplir un rol importante entendiendo que somos hijos amados del padre y que realmente podemos ayudar y colaborar en derribar este espíritu de orfandad y a veces dentro de la iglesia no te estoy diciendo que adoptes pero a lo mejor sería bueno y oremos al señor que mañana se levante un matrimonio que nos represente y que pueda estar en esos lugares y decir bueno no sé si voy a adoptar pero voy a trabajar en pos de eso para ir derribando y para ir levantando y cambiando las estadísticas porque en la baulalla también hay una gran cantidad de personas acá tenemos el caso de la hija del pastor de popi que adoptó dos chicos que eran tenían padres pero eran huérfanos y eso eran podríamos decir carne de cañón para la delincuencia para tantas cosas que vemos hoy en día entonces a veces estamos tan ocupados en nuestras cosas y dejamos de ser productivos para Dios entonces Jesús nos enseña claramente que Jesús pudo confrontar las tentaciones en su vida porque había sido confirmado y había sido afirmado por la identidad de su padre cuando Jesús comenzó el ministerio dice la palabra de Dios que el padre que él fue al Jordán y el padre le dijo este es mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento y quien realmente yo me gozo eso fue esa afirmación ese reconocimiento esa identidad lo que el padre lo confirmó y lo afirmó por todo lo que venía nosotros hoy no preparamos a nuestros hijos para lo que viene hace unos días atrás me veíamos cuando estuvimos en Brasil realmente una palabra que a mí me conmovió mucho que no la había visto nunca de esa forma nosotros sabemos que cuando Dios le pidió a Abraham Dios le dijo a Abraham entrégame a tu hijo al que tú amas al que tú amas él tenía otro hijo con la criada que llamaba Ismael pero entrégame a tu hijo a tu Isaac a quien tú amas y que hizo Abraham muy de mañana antes de que se despertara su esposa que preparó el burro el de carga lo que sea llevó la leña le dijo a Isaac vamos a ofrecer sacrificio al monte Moriá y caminaron y caminaron y Isaac le preguntaba al padre papá tenemos la leña tenemos el altar donde está el sacrificio y cada Abraham sabía que el sacrificio era él pero Abraham decía Jehová se proveerá hasta que llegaron al monte subieron al monte y dice subiremos y adoraremos al señor porque Abraham sabía que si lo tenía que matar lo iba a matar y creía que Dios lo iba a resucitar y cuando subió allá arriba preparó el altar puso las doce piedras de las doce tribus de Israel tomó la leña puso la leña y lo puso a Isaac ahí arriba lo puso a Isaac ahí arriba ahora imagínese usted poniendo que a veces tenemos que llevar nuestro hijo al dentista y grita como un loco tiene que ir la mujer el padre el tío el abuelo para tenerlo para cortarle el pelo a su hijo imagínese usted cuando una maestra del discipulado le reta al nene que hace un escándalo y es capaz de cambiarse de iglesia imagínese usted cuando le retan a su nene en el colegio que tiene mal comportamiento y se enoja con la gorda esa gorda que no sabe nada de esa directora ese colegio que es un desastre imagínese usted cuando a su nene se lo retan o a su nene se lo retan en algún lugar y lo corrigen porque Isaac estaba preparado para el sacrificio no gritó no zapateó sino que lo levantó y lo puso ahí imagínese el malcriado de su hijo que si no le compra el celular último modelo y no le pone la camiseta que quiere el berrinche que le anoman y los padres consentidores en vez de preparar una generación para el sufrimiento para los padecimientos de Cristo lo han preparado para el confort para un estándar por eso tenemos tantas decepciones tantas frustraciones en los hijos imagínese que a su hijo en vez de decirle todo que sí le empieza a decir que no y hay que hacerlo porque Dios al que ama disciplina imagínese su hijo el día que se case lo que va a hacer para esa mujer un vago o al revés esa mujer que no sabe ni hacer la cama ¿qué preparamos hoy? ¿o esperamos que el señor estado es el que va a cuidar a nuestros hijos? no, el estado no lo va a cuidar no es la política no le pidamos a los políticos ¿sabe cuál ha sido el problema que le hemos pedido a los políticos? a ver cuál es el plan de educación pero el plan de educación no lo puede determinar un político corrupto lo determina una familia cómo su hijo se va a educar cómo su casa van a vivir en su casa por eso me encanta lo que Adela contó de este hermano que hace poquito que viene acá que se juntan a orar en un colegio y no son una multitud son cuatro o cinco pero ¿sabe la fuerza que hace eso? imagínense si todos los colegios miran hermanos que en el tiempo libre antes que llegue la militancia lleguen los militantes de la fe y pueden orar en un lugar y mañana se suma una que es católica y el otro que el otro vamos a orar y este colegio va a cambiar va a ser transformado bueno pero eso tiene que ver con gente que está preparada para recibir el escarnio el vituperio la burla porque para eso Abraham lo había preparado no para que cuando al nene lo rete un superior en esta iglesia ya me retan el nene y si vos no lo corregís en tu casa termina la reunión y anda pateando toda la silla corre tumba a los hermanos que están hablando se cruzan por el medio hace cualquier desastre usted lo debe preparar en su casa y no me venga después con la no lo que pasa que el nene esto lo otro malcriado y hoy tiene el fruto de esa crianza que cuando en la escuelita en el discipulado de niños se lo retaban no que en esta iglesia no hay amor siempre se lo han agarrado con él no no se nadie se lo agarró con él por eso lo preparó para que diese uvas verdaderas donde el padre es el labrador por eso en esta mañana puedas desinstalar de tu alma y si tenés a tu hijo que hoy no está acá seguramente que no está acá diciendo todos esos evangélicos son todos unos locos ya no sirven para nada es muy probable pero eso se preparó en la casa por eso tenemos que entender hermanos que la paternidad como individuo no funciona la paternidad funciona en un cuerpo funciona en una esfera de gobierno donde Dios nos ha puesto que es la iglesia amén amén entonces podríamos en esta mañana cuando Abraham lo puso a Isaac lo había preparado para ese sacrificio lo había preparado para el sufrimiento lo había preparado para ser una generación que iba a marcar porque dice el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob y después aparece José son todos generacionalmente habían conocido a Dios y no es el Dios de Adela y Gaby para nosotros el Rodrigo tendrá que es el Dios de que Dios le mostró a él y así hemos tratado de que nuestros hijos no son perfectos nuestros hijos pero hemos entendido que nuestro capital y nuestra vida es el Señor y ha sido siempre el mayor y por eso hemos dejado ciertas cosas y hemos muerto a los deseos por el solo hecho de ver su nombre exaltado y su nombre glorificado y yo no quiero ser ejemplo de nadie quiero decirle que muchas veces y voy a poner algo que vengo diciendo tenemos consecuencias no le pida que ese nene que hoy no quiere venir a la iglesia es una prueba es una consecuencia de que cuando yo lo debía haber corregido y cuando esa maestra o esa psicopedagoga me dijo tu hijo es un irrespetuoso y vas a tener que trabajar con él voy a decir no, no sabe nada voy a buscar otra psicopedagoga porque esta no sabe nada y cuando la psicóloga te marcó y te dijo todas las cosas que habías que corregir no, esa psicóloga no sabe nada y después termina en el psiquiatra y tampoco sabe el psiquiatra y ahí tenemos la consecuencia de no haber escuchado porque creemos que la voz de Dios solo la escuchamos acá pero Dios te habla por diferentes lugares pero bueno así estamos ahora la paternidad de Dios Dios nunca negocia eso porque Él es nuestro buen Padre a lo mejor yo como Padre no soy perfecto y vos tampoco pero tenemos un Padre que es eterno pero no nos debemos esconder en esa ineficiencia nuestra sino que cada día tenemos que rendirnos a Él para que esa paternidad de Dios trabaje en nosotros y mejoremos día a día desinstalar de nuestra vida todos aquellos patrones de pensamiento para caminar conforme a la voluntad del Padre amén poné ahí si podés 1 de tesalonicenses 410 4 1 perdón no si 1 de tesalonicenses 1 4 estoy medio disléxico 1 4 vamos a 1 de tesalonicenses 1 4 si lo podés poner quién está ahí no sé no te veo pero dice porque conocemos amados de Dios vuestra lección sigamos un poquito más pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente ¿cómo está llegando el Evangelio? fíjense que acá hay algo interesante que tenemos que ver pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros siguiente y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo mire lo que dice acá recibiendo la palabra en medio de gran tribulación ¿cómo la recibieron? con gozo del Espíritu Santo sigamos de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído siguiente porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya sino también en todo lugar en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar como me gusta esta palabra de modo que no necesitas traer a tu hijo a la iglesia para que te lo corrijan porque ya está trabajando en casa vos lo traes corregido vos lo traes preparado yo lo traigo preparado y ojo el piojo que si te dice algo la maestra o el maestro porque siempre decimos maestra lamentablemente siempre son las hay más mujeres que varones pero necesitamos varones también que se dediquen a la enseñanza y digamos más y sigue más adelante porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero hay dos palabras nos recibisteis y como convertisteis esta palabra recibir aunque parece muy pasa por arriba es una realidad como si yo en realidad recibo le digo bienvenida esa palabra en mi vida o la rechazo porque primeramente para convertirme en lo que Dios quiere yo tengo que recibir la palabra yo no me convierto si salteo este proceso esto es parte del proceso por eso hay muchos renegados fuera de la iglesia y aún mucha gente que no camina en la voluntad de Dios porque no recibe la palabra pero cree que si Dios lo convirtió no dice recibisteis la palabra en tu espíritu porque esa palabra no tenía la intención de matarte solo de corregir solo de pulir áreas en nuestra vida que no están bien pero no desde el lado de vista de una revisión culposa que te lleva al temor sino de sacar de anular de desinstalar áreas que no no sirven más para lo que Dios está edificando porque eso recibisteis convertisteis de los ídolos a Dios ¿para qué? para servir al Dios vivo y que más y verdadero verso 10 y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera fíjense toda esta palabra por eso necesitamos hoy permanecer en esta palabra viva o cuánto me hubiera gustado escuchar una palabra así cuando recién me conocí al Señor a los 19 años cómo me hubiera gustado aprender ciertas cosas que hoy estoy viendo pero nunca es tarde por eso tenemos que saber cuál es la diferencia entre padre y paternidad padre nos habla de un individuo pero paternidad nos habla de una zona de influencia que funciona bajo el diseño de Dios podés tener un padre pero lo que necesitas es paternidad en tu vida a lo mejor algunos han sufrido la falta de un padre y eso lo traslada a la iglesia lo traslada adentro bueno yo me manejo solo yo no hago esto yo hago lo que quiero porque todavía estoy mirando la vida desde esa área que está vacía en mí pero el Señor dice que aquel que lo llena todo en todo Dios quiere llenar todas las cosas en nuestra vida para que no tengamos áreas vacías si no quiere llenarlo de su verdad y si Dios provoca un vacío en tu vida es porque lo va a llenar porque lo va a llenar de él entonces podamos decir en esta mañana queremos ser padres con paternidad porque se puede ser padre sin paternidad podemos decir que estoy bajo un apóstol pero no tengo apostolado en mi vida podemos decir que tengo padre que tengo apóstol que tengo pastor pero ninguna de estas cosas ejerce paternidad apostolado pastorado sobre mi vida porque no se trata de tenerlo se trata de reconocer se trata de reconocer por eso cuando crece en nuestra vida un vínculo saludable de paternidad no hay problema de mostrar la identidad perdón la intimidad Pablo le dijo un día usted sabe que los hombres que entraban a la sinagoga había uno que le tactaba si tenía los dos testículos porque si no tenía uno no podía entrar y Pablo le dijo un día bajate los pantalones mostrame a ver cómo estás circuncidado porque tu padre es griego y para entrar a las sinagogas te tengo que circuncidar cuando realmente estamos bajo un ámbito de paternidad no tenemos problema de mostrar la intimidad darle acceso al corazón a veces yo me doy cuenta que no tengo el acceso al corazón de muchas personas no nos dan acceso al corazón y la paternidad lo que provoca eso darle acceso al corazón podemos caminar toda una vida pero usamos frases como esta y yo no te quiero molestar y frases como esta y yo soy hombre a mí me cuesta hablar pero cuando te dan el micrófono no para más lo pasa que a mí me cuesta son rasgos todavía algunos resabios que quedan de una falta de paternidad no de un padre porque padre hay falta de paternidad falta de reconocer a un padre en la vida a las cuales les puedo contar darle acceso al corazón de mi corazón de mi intimidad para realmente para realmente ser sanado y que no digas después el pastor tira palo no, no tira palo corrige o usted cuando va al médico le dijo tenés que hacer esto te tiró un palo no, te está corrigiendo porque no quiere que te mueras tan rápido por eso un padre conoce la intimidad porque ha dado le han dado acceso al corazón estas personas son las que crecen en un vínculo saludable no quiere decir que tienen todo porque tenemos que diferenciar entre sanidad y vida saludable yo conozco personas que están sanas pero no son saludables y conozco personas saludables que no están sanas que tienen enfermedades en su cuerpo pero son saludables vos podés estar con ellos son como caramelos masticables son masticables son personas tratadas tratables son personas que podemos relacionarnos vincularnos porque no tienen cosas escondidas no andan con el cuchillo bajo el poncho son personas totalmente vulnerables son todas personas que han mostrado su intimidad su corazón David dijo un día haciendo realmente una figura y sombra de lo que venía después de Judas dijo de Aitófel Aitófel es mi consejero es mi íntimo era el profeta de David y él dijo si hubiera sabido lo que había en el corazón de Aitófel porque en el corazón de Aitófel había guerra y cuando Aitófel tuvo que decidir entre Absalón que era el hijo de David que le estaba haciendo una conspiración al padre para directamente matarlo a David Aitófel no se puso del lado de David Aitófel se puso del lado de Absalón lo traicionó y David dijo vele el salmo 55 si hubiera sabido lo que había en el corazón de Aitófel pero había engaño había guerra en su corazón ¿qué hay en tu corazón hermano? ¿qué hay? ¿qué hay? porque cuando nos juntamos a orar no hay alabanza no hay gratitud no hay palabra solo a veces hay quejas solamente a veces hay tantas cosas y hay cosas que realmente no se hablan entonces usted puede tener una vida sana pero no es saludable por eso a veces yo digo hermano no te juntes con fulano porque está sano pero no es saludable tiene veneno en sus palabras tiene engaño en su corazón no ha sido sanado todavía no ha pasado por el proceso de la consolidación no ha sido totalmente liberado de cosas que todavía están instaladas en su corazón como el odio la venganza la crítica la burla todavía no no ha sido liberado no le digas a todo bienvenido que va a tu grupo si primeramente no realmente no abre su corazón para decirle al señor necesito ser sanado de esto te quiero dar abrir mi corazón no que viene a hablar del otro sino que habla de él porque a veces los grupos las relaciones y hablar del otro a mí este me hizo esto a mí hermano hablame de vos no me hablé de otro hablame de qué es lo que hay en tu corazón porque es de la única forma que Dios te va a sanar es que el padre va a sanar tus áreas tus áreas débiles por eso entendemos que el padre como el principal administrador él nunca es un padre que tenemos en esta casa nunca es dueño de la gente no somos dueños con Adela de nadie pero administramos administramos lo que Dios nos ha dado amén por eso Dios nos llama a formar padres serios padres representativos padres que pueden reproducir paternidad ámbitos de paternidad por eso un padre en una casa paterna como esta un padre es un administrador y esto es que no somos dueños solo administramos lo que Dios nos ha dado es por eso que la principal una de las principales funciones de la paternidad es la corrección en amor es para producir aumento y que podamos producir el aumento de Cristo en la vida de las personas mirá el apóstol Pablo según Colosense 1.28 tenía como él nos da claramente cuál era su trabajo y lo que él anhelaba a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre cuál era el deseo a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre ese es el trabajo ese es el trabajo que tenemos como padre presentar perfecto cada día en Cristo Jesús a todo lo que Dios te ha puesto bajo tu administración llevarlo al conocimiento de la verdad yo sé que usted va a decir esto bueno pero yo no sé no no yo tampoco pero es su gracia la que te va a ayudar es depender cada día de la gracia de Dios y rendirnos y decir Señor no lo sé cómo hacer pero sé que tú me vas a ayudar espero que esta semana usted llegue a su casa y diga yo no sé cómo voy a revertir todo lo que está en casa mal pero sé que el Espíritu Santo nos va a ayudar nos va a ayudar el otro día le decía Adela che viste Adela estos vecinos los vecinos que nosotros tenemos viste los chicos cómo juegan si dice pero la mamá no le deja mirar televisión no tienen celular vos viste cómo juegan le digo todo el día gritan saltan esto y lo otro sí pero me dijo la mamá no le deja mirar televisión y lo más que no les da celular un día estaba en un aeropuerto y me avergoncé de ver a una madre cómo su hijo le pegaba a la madre porque no le daba el celular porque estaban esperando las valijas habíamos llegado a Buenos Aires y estaban esperando las valijas y el nene se puso loco una cosita así no voy a decir más porque a lo mejor creo que es tomando este ejercicio de referencia una cosita así cómo le pegaba a la madre a patadas porque no le daba el celular la madre estaba lo quería hacer puré pero se tuvo que contener y eso es lo que pasa todos los días en una casa y yo no digo que lo vamos a revertir en un día y lo vamos a cambiar en un día pero si podemos trabajar como padres que Dios nos ha dado y empezar a presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre es preparar una generación para lo que viene es preparar a nuestros hijos para que se rindan al sacrificio a la oposición a veces hasta la burla hasta que alguien los corrija hasta que alguien le diga che eso no va así entonces Dios nos va a ayudar y tercero tenemos que ver el cuidado amoroso de nuestro padre por eso es importante que veamos que no se puede crecer porque alguien lo haga por nosotros porque Dios va a producir algo en nuestra vida Dios está produciendo algo en nuestra vida Dios va a producir algo en nuestra vida y quiero tomar tres ejemplos Dios habló de Abraham Abraham se llamaba Abraham y Dios le llamó Abraham la palabra Abraham quiere decir padre enaltecido pero Dios le puso Abraham padre de mu sedumbre pero eso fue no es cambiar y poner un H entre las dos A no es un proceso en su vida es un proceso en nuestra vida hay procesos de edificación en nosotros hay procesos en tu vida que Dios te está llevando para que te lleve te va a llevar a un estadio mucho más amplio recuerde como empezamos el fruto es lo que el padre busca y el fruto no es solamente que cambie la camioneta que tenga un auto que tenga una casa el fruto el aumento y el incremento de la verdad en nosotros un día Dios tomó a Saulo que se llamaba Saulo de Tarso este Saulo era un perseguidor de la iglesia Saulo de Tarso pero Saulo de Tarso fue llevado por un proceso en su vida Saulo de Tarso es aquel que había consentido en la muerte de Esteban pero Saulo de Tarso se encontró en un camino a Damasco en un camino a Damasco se encuentra en el suelo porque no dice que cayó el caballo estaba en el suelo y le dijo Señor ¿quién eres? ¿quién eres? Saulo creía que trabajaba para el Señor asolaba la iglesia perseguía a los creyentes y él creía que trabajaba para el Señor pero aquel día en el suelo casi ciego le dijo Señor ¿quién eres? yo soy el Señor a quien tú persigues yo no te persigo Señor yo persigo a esa gente si perseguía a esa gente me estás persiguiendo a mí así que ahora andate a la calle que se llama derecha y vas a estar unos días ahí tres días tú hasta que llegó un desconocido que se llamaba Ananías que cuando Dios habla con él Ananías no quería saber nada de ir a orar por Saulo me va a matar si ese me mata a la gente tienes que ir a orar por él y Ananías accedió y fue a la casa y fue a orar por Saulo y le oró por él y le cayeron de sus ojos como escamas y fue bautizado y de aquel momento no se llamó Masaulo se llamó Pablo Dios va a cambiar cosas en nuestra vida Dios va a liberar de nuestra alma cosas que todavía están instaladas y que aún creyendo que estamos haciendo el bien a veces Dios nos va a confrontar pero no porque nos quiere matar sino que quiere desinstalar Dios quiere sacar áreas de nuestra vida que están totalmente gobernadas desde una perspectiva incorrecta usted puede estar 30 años 40 años en la iglesia eso no no quiere decir que está todo hecho ya Dios todavía debe seguir trabajando en nosotros por eso el Señor le dijo Saulo Saulo ¿por qué me persigues? nosotros podemos pasar toda una vida escuchando la palabra pero todavía seguimos siendo Saulo persiguiendo a los hermanos persiguiendo a mi hermano persiguiendo a mi hermana pero también en la Biblia nos habla de uno que se llamaba Simón Simón que era como un junco ¿no es cierto? si el viento soplaba para allá se doblaba para acá si soplaba de este lado se doblaba para acá y el Señor le dijo ahora te vas a llamar Pedro pero yo soy Simón pero vas a llamarte Pedro y Pedro nos habla de una roca Pedro nos habla de firmeza Dios no terminó aquel día que lo llamó Pedro pero Dios fue trabajando en la vida para que sea Pedro fue procesando áreas de su vida fue cortando fue limpiando fue purificando fue arrancando cosas que se habían enquistado era Simón y es más sabemos bien la vida de Pedro la vida de Pedro a veces nos representa a cada uno de nosotros somos impulsivos queremos saltar de la barca y caminar por arriba del agua pero cuando nos damos cuenta también nos hundimos somos aquel que hablamos aún cuando debemos callarnos que el Señor le dijo por favor callate Pedro deja escuchar que ahora va a hablar el Señor somos aquellos impulsivos que cuando nos pasa algo malo somos los primeros en quejarnos que Pedro dijo me voy a pescar ya se terminó todo Jesús fue muerto chao se termina todo pero te aparece un día Jesús en la playa y te dice Pedro todavía me amas porque no se trata de lo que hago se trata si me amas entonces a veces no llegamos nunca a ser Pedro o no sé porque a veces la pregunta que el Señor te haría esta mañana o me haría a mí me amas todavía y Pedro le dijo Señor tú sabes que te amo apacienta mis ovejas y le preguntó otra vez Pedro me amas si Señor tú sabes que te amo pero Pedro no venía de una fiesta de haber recibido de estar en un culto de haber ganado tres mil almas venía de un fracaso total donde había negado a Jesús y se había escondido y había escapado y se había ido a pescar y no había pescado nada pero Jesús lo estaba esperando en la playa con un pez ese día tuvieron una pesca milagrosa pero Jesús tenía un pez ahí y le preguntó me amas la pregunta en esta mañana padres, hermanos amigos, hermanos me amas lo amas al Señor pero de verdad no de palabras solamente apacienta lo que Dios te dio en tu casa lo que Dios te puso en tu hogar apacienta mis ovejas mi cordero mi iglesia la iglesia que está en tu casa sea un apacentador aunque tu marido sea un incrédulo o tu esposa sea una incrédula apacientalos y si hoy ya no tenés más hijos a tu cargo si tenés nietos apacientalos transmitirle la verdad hablales la verdad colaborá con la edificación de Cristo en la vida de tu hijo apacentalos el Señor el Señor le dijo me amas y yo quiero tomar esta figura para el hogar porque a veces solamente para la iglesia hermanos la política no podrá cambiar el comportamiento de tu hijo ni las municipalidades lo siento porque ese es un diseño exclusivo que Dios le dio a la iglesia a usted ha visto me ha tocado a veces ir a la policía de ver los problemas familiares y matrimoniales terminan en la policía con una denuncia y una restricción pero la policía nunca puede cambiar un violador la policía nunca podrá cambiar un golpeador la policía nunca podrá cambiar un maltratador el único que puede llevar un cambio una transformación es Dios nunca podrá cambiar un matrimonio que está totalmente desbalanceado totalmente mal es Dios ¿para qué lo estás preparando esta generación? por eso por último Hebreos 12 3 dice considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo si soportáis la disciplina si soportáis la disciplina si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? acá tenemos que identificar en primer lugar una palabra que es considerar la palabra considerar significa entre otras cosas estar atentos estar centrados entender el corazón del padre y sabernos que somos hijos y dejar de sentirnos esclavos de la orfandad esclavos del fracaso esclavo como decía Evelina estos días de los apegos que tuvimos esclavos de cosas traumáticas que hemos tenido como familia esclavos de cosas que hemos pasado en la niñez esclavos de los miedos que hemos vivido durante tiempo esclavos de no haber sido criado con amor por un padre porque Dios nos trata como hijos y salir de esa victimización que lo único que le da lugar es al enemigo para que sigas molestando y estorbándote es poder en esta mañana desinstalar de tu alma todas aquellas áreas que todavía le está dando lugar la palabra dice no le des lugar al diablo y una de las herramientas que usa es gente que está todo el día haciéndose la víctima victimizando su vida y en la palabra de Dios no nos habla de víctima nos habla de vencedores de triunfantes en Cristo por eso cuando usted mira la iglesia de Corinto dice muchos de ustedes eran afeminados muchos de ustedes eran borrachos ladrones muchos de ustedes se echaban con varones pero ahora han sido transformados por el poder de Dios no habla de ex habla de una nueva creación nosotros somos una nueva raza somos una nueva creación un nuevo hombre creados en Cristo Jesús somos hechura suya para caminar en lo que Dios ha preparado de antemano para cada uno de nosotros podemos desinstalar de nuestra alma dale acceso a alguien a tu padre a tu hermano a alguien de lo que hay en tu corazón pero no para que se asuste sino para que ore y lo desinstale por eso es más fácil a veces echar fuera el diablo porque usted al diablo lo reprende y se va pero una persona que todavía tiene comportamientos negativos que todavía tiene orgullo de vanidad quizás nunca cambia por eso Dios en esta mañana quiere derribar cosas en nuestra vida para Noé fue mucho más fácil edificar un arca porque para Dios le llevó más tiempo edificar a Cristo en su corazón nosotros podemos hacer un montón de cosas podemos pintar esto si yo le digo mañana necesitamos 30 hombres que vengan a pintar el templo venimos necesitamos 30 hombres que vengan y digan señor quiero renunciar a una falsa paternidad y quiero ser un padre de verdad quizás tengamos 5 porque el resto se creen que son ya buenos padres necesitamos 30 mujeres que vengan a hacer esto van a venir necesitamos 30 mujeres que puedan renunciar a una falsa paternidad a los engaños del alma y capaz que no vengan nada porque todos se creen que ya lo han superado pero todavía vemos las estadísticas vemos la cantidad de la ausencia y la falta de corrección en ciertas áreas necesitamos ayudarnos por eso necesitamos decirle que está al lado considerar considerar a quien tengo que considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que para que tu ánimo no se canse hasta tirar la toalla sigue trabajando permanece permanece en lo que estás haciendo no te rindas sigue trabajando sigue considerarlo aquel que sufrió el padre lo preparó a Jesús para una cruz padre ¿por qué me has desamparado? esas fueron las palabras de Jesús pasa de mí esta copa esas fueron palabras de Jesús si la hubiera dicho el diablo diría un cobarde pero Jesús dijo eso padre pasa de mí esta copa pero gracias que después dijo no sea hecha mi voluntad padre ¿por qué me has desamparado? pero después dijo consumado es porque ahí vemos su humanidad pero estaba preparado para ese sacrificio los apóstoles le dijeron no vayas a Jerusalén porque ahí te van a matar a eso vine muchachos no pero necesitamos que siga haciendo milagros que necesitamos que sigas dándole comer a los pobres no yo vine a dar mi vida en la cruz yo vine a hacer la voluntad de mi padre porque mi padre hoy que malo que es tu padre te lleva al sufrimiento fui preparado para eso para eso nací y nací en un comedero de animales no nací en un en un hotel cinco estrellas nací en un lugar donde los animales comían entre la bosta y todas las cosas que hay en un comedero ahí nací y ahí movía tres personas importantes que vinieran a visitarme desde una estrella que siguieron no sé no si hoy nosotros a un padre le retaje el nene y se arma un escándalo pero fueron preparados para un tiempo como este por eso un día Mardoqueo le dijo a Esther fuiste preparada para este tiempo ahora vos no querés estar Dios va a levantar otra no te hagas ningún problema Esther no te hagas ningún problema Esther lee el libro de Esther fuiste preparada para esto sepas eso sepas que Dios te ha llevado ahí vos no creas que estás acá para ser mis universos o estás acá con un propósito estuviste entre aloes estuviste entre perfumes estuvieron cambiando tus cutis solamente para tener acceso al rey porque Dios tenía un plan con Israel ahora nosotros creemos que Dios no prepara nuestras vidas es más usted yo he estado con personas al borde de la muerte y sabe lo que te dice me quiero morir que a usted la gente todos tienen tanto miedo a la muerte pero cuando llega el tiempo el mismo el mismo ser se entrega y dice mejor es irme porque Dios prepara todas las cosas cuando un padre bueno él preparó todas las cosas él no dejó nada en nada bajo su control todo está bajo su control pero nosotros no y bueno ya vamos a ver pero cuando nos rendimos a la paternidad de Dios nos damos cuenta que el padre bueno tierno y amoroso nos ha por eso como dice acá considerada aquel que sufrió tal contradicción dice Efesios 5 1 sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante sed imitadores de Dios como hijos amados imitar a Dios es realmente sed imitadores de Dios como hijos amados y dice la palabra andad como hijos no solamente tenemos que saber que somos hijos de Dios sino tenemos que andar como hijos amados ¿sabe que anda? un hijo amado un hijo que se siente amado por el padre no tiene ningún vacío no tiene falta no tiene falta de nada porque sabe que el padre le ha dado todo ya en su hijo un padre que le ha provisto todas las cosas por eso nos dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados significa que imitamos a Dios viendo a personas que tienen esta naturaleza divina y que operen su vida por eso una cosa es sentirnos hijos y otra cosa es andar como hijos por eso hay mucha gente que puede decir yo me siento hijo de Dios pero no anda como hijo y la palabra de Dios dice que somos hijos de luz si estamos en luz como él está en luz no somos de la noche no somos de la noche y no es que estoy diciendo que no salgas de noche no somos de la noche porque los que andan de noche dice de noche se embriagan y viven una vida totalmente fuera somos del día estamos a la luz del día no escondemos nada por eso es tan gloriosa la vida de cuerpo porque podemos estar con nuestro hermano en la luz del día si hermano tengo ese defecto se vio pero podes orar por mi ahora otra cosa del defecto y otra el pecado es podemos corregirnos podemos edificarnos mutuamente te doy acceso a mi corazón mira esto lo que yo tengo acá necesito liberarme de esto ¿dónde lo vas a hacer? en Cristo va a sonar la sirena va a explotar la bomba por eso por último decirle que está al lado debes conocer el corazón del padre dice romanos 5 3 al 5 y no solo esto sino que también nosotros nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no vergüenza porque el amor de Dios diga el amor de Dios diga otra vez el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado Dios el Padre nos derramó su amor en nuestros corazones su amor en nuestra vida si nosotros no conocemos el corazón del Padre tampoco podemos entender que Dios ha derramado de su amor sobre nuestra vida ¿saben que lo primero que hizo el Padre para establecer una relación con nosotros es poner esta palabra amor de tal manera amó Dios al mundo nosotros el hombre establece relaciones en un amor erótico en un amor filial pero Dios establece una relación en el amor de Dios y si usted lee Corintios dice que el amor de Dios es puro es perfecto no busca nada a cambio es un amor sin condición el amor de los hombres hoy es condicional es el Tommy Daka yo te doy esto ¿vos qué me vas a dar? establecen relaciones yo te doy esto y vos me das aquello si vos me das eso esta relación va a funcionar ahora si no me lo das se termina acá son relaciones de negocios eventuales hemos visto eso por eso hoy tenemos tanto divorcio tanta juntada y separación porque si vos me das esto yo te doy aquello y establecemos bueno vamos a estar juntos pero Dios estableció nuestra relación en amor y dice Dios nos amó primero ni esperó que vos lo ames sino que Dios nos amó primero y estableció una relación de amor en nuestra vida por eso dice acá me encanta este texto y no solo esto sino que también nos gloriamos en la tribulación sabiendo estas son cosas que vos tenés que saber sabiendo que la tribulación produce paciencia sabiendo que la paciencia produce pruebas y sabiendo que la prueba produce esperanza y la esperanza no nos avergüenza amén por eso Dios no solamente nos amó sino que también derramó de su amor en nuestros corazones por eso para terminar el hombre sustituyó una cosa ocupación con productividad o productividad con ocupación el hombre sustituyó la ocupación con la productividad por eso estar ocupado no significa ser productivo por tal motivo necesitamos muchas veces indicadores en nuestra vida claves para saber si somos productivos y le voy a decir lo que les leí al principio con esto termino se lo prometo Juan 15 7 dice si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho en esto fíjese en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho seas productivo mucho diga mucho fruto y cuál es el mucho fruto el aumento de Cristo en mí y que seáis así mis discípulos no yo soy discípulo de Juan del hermano seáis así mis discípulos entonces confundimos ocupación con una vida fructífera hay unas diferencias en cuanto a la ocupación y a la productividad las personas ocupadas tienen muchas prioridades mientras que las personas productivas tienen pocas y yo me basé en esto en la primera predicación que voy a hacer ahora en el norte durante siete jueves de las siete iglesias del Asia Menor la primera dice la palabra tengo contra ti que has dejado tu primer amor sé de tus ocupaciones sé de tu arduo trabajo sé de que te matás laburando sé de esto y de aquello y de lo otro sé de todo eso pero tengo algo contra ti y has dejado tu primer amor dejaste de ser productivo te volviste una persona ocupada llena de ocupaciones pero me dejaste a mí me dejaste a mí pusiste en otro lugar la comunión la paternidad de Dios el dejar que Dios haga cosas légalo en su casa sé de tu harto trabajo sé de lo que haces todo lo sé todo lo sé lo que vos haces pero yo basé la productividad en amor en esto es glorificado mi padre en esto es glorificado mi padre en que lleves muchos frutos y seáis así mis discípulos hoy le decimos discípulo a cualquier nabo que anda al lado perdonando la palabra a cualquier cosa pero un discípulo hay que ser a fruto para el padre que vemos a Cristo crecer hermanos no estamos es una medida de Cristo en esta mañana que seguramente va a crecer las personas ocupadas centran la acción se centran en la acción mientras que las personas productivas se centran en la claridad antes de la acción tienen una visión clara de lo que van a hacer cuando nosotros perdemos de vista a Cristo perdemos de vista la visión en el Señor hacemos cualquier cosa pero no somos no el fruto no crece vení ese aquí así todos creen que vamos a terminar tercero las personas ocupadas hablan de las personas ocupadas hablan de los ocupados que están escúcheme no es la iglesia de hoy lo que pasa tengo mucha labura hermano estoy muy cansado no puedo estoy re ocupado mientras que las personas productivas dejan que sus resultados hablen y te das cuenta personas que están ocupadas en miles cosas pero siempre están en la misma situación problemática afanada ¿se acuerdan de Marta y de María? ¿qué le dijo el Señor? Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero María que ha escogido la buena parte la cual no le será quitada sabe que nos volvimos improductivos creemos que por tener tanto trabajo estamos haciendo más y en realidad estamos cansados hoy tenemos estrés depresión angustia miedos temores nocturnos insomnio y un montón de problemas del alma que son parte de una vida ocupada y no una vida productiva gente que quiere hacer diez cosas mil cosas y al último termina siendo nada pero qué bueno es cuando decimos Señor acá está mi vida yo quiero servirte quiero dar mi vida por esta causa y quiero caminar en la voluntad del Padre ayer le decía a los hermanos en el norte por causa de la palabra y por causa del testimonio estoy preso usted sabe que Juan el apóstol Juan fue el único apóstol que murió de viejo pero antes de ser encarcelado en Patmos él fue metido en un tambor de aceite caliente lo metieron a Juan ahí adentro fue torturado para que negara a Jesús lo metieron en un tambor de aceite caliente lo quemaron después que lo sacaron de ahí lo llevaron preso a Patmos y dice Pablo dice Juan estando en el espíritu en el día del Señor nada de todo eso que habían quemado en él pudo cortar la relación que tenía con el Padre y dice el Señor te voy a mostrar cosas escribe lo que ves y escribió la carta de Apocalipsis léala en su casa cuando salió de la cárcel fue a Éfeso de nuevo y murió en el año 100 lleno de vida murió de viejo y de muerte natural fue el único apóstol que no murió de martirizado los demás lo mataron a todos pero la palabra ha llegado hasta estos días y hay gente que hace de todo pero al final nunca hace nada pero aquellos que son productivos que ven el fruto de Cristo en su vida se han dedicado a una o a dos cosas en su vida y eso es realmente lo que los vuelve productivo por eso las personas ocupadas hablan del poco tiempo que tienen mientras que las personas productivas toman tiempo para lo único que es importante quiero cerrar acá tenemos que saber diferenciar entre lo importante y lo urgente la urgencia de cada día nos roba el fruto así dice el libro de Cantares las zorras pequeñas nos echan a perder las vides que están en cierne las zorras son unas pequeñas zorritas que se comían cuando la vid o cuando estaba en cierne que está dando su flor se comen eso y no dejan el desarrollo para que den fruto hay pequeñas zorras en nuestra vida que se llama la urgencia de cada día que se empiezan a comer y no vemos el fruto que se desarrolla pero la gente productiva en el Señor dejó lo urgente para entender lo importante hay hogares que por atender lo urgente han descuidado lo importante y lo importante era ese hijo ese matrimonio esa familia ese hogar que Dios le había dado que en esta noche perdón en esta mañana puedas desinstalar de tu alma la orfandad que puedas desinstalar de tu alma áreas que todavía siguen gobernando y llevándote a estar ocupados en cosas que no tienen trascendencia y relevancia de eternidad que puedas desinstalar lo urgente que te ha impedido ver lo importante de preparar una generación ¿sabes una cosa? Pablo un día lo llama a Timoteo y le dijo Timoteo acá estoy ¿sabes Timoteo que te extraño al acordarme de tus lágrimas? pero quiero encargarte de la iglesia de Éfeso Pablo se estaba muriendo es más cuando él recibió la carta Pablo ya había muerto te quiero encargar la iglesia de Éfeso que le cuides de ella la iglesia en Éfeso era el lugar Éfeso era una ciudad bastante complicada ahí estaba el culto a la diosa Diana y había cosas bastante complicadas sin embargo Pablo le dijo Timoteo ¿te puede encargar la iglesia de Éfeso? ponete de pie hoy familia ¿qué te puede encargar Dios? quiero terminar como empecé puso Navid en un lugar en una ladera fértil le saqué las piedras le puse las mejores vides y esperé que diera uva buena y dio uva silvestre ¿sabe que la uva silvestre es la que no da no le podés sacar nada? le da un vino rancio pero la uva trabajada es la que va a darte después el fruto verdadero no soy un especialista en esto pero puede leer te doy una cosa para que leas hoy a la tarde en google buscá y que quiere decir uva silvestre y en esta mañana le podés decir Señor yo sé que Dios ha plantado esta vid que es Cristo en mí y yo soy el pámpano y el Padre es el que va a labrar para que veamos mayor fruto que recompensa del aumento de Cristo en nuestra vida es Señor pero ya es tarde nunca es tarde si está tu esposa ahí dale la mano si está tu hermano poné la mano en el hombro y